Salvaje, sin necesidad de convertirse en amigo. Señal primera de conquista, colonia y república. Acaso tierno y brusco, leal y arisco, fuerte y sereno. Todos los caminos que conducen, lo hacen por el empecinamiento que, al conocer su aliento, dieron el nombre a reinados, imperios y naciones. Loa, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.